¡Suscríbete al canal! No habrá medida de restricción al parrillero hombre en Tuluá. A cambio, se implementarán otras medidas de control. Secretario de Educación de Tuluá recuerda a los padres de familia que la educación es un derecho y que aún hay cupos para matricular a sus hijos. Todo listo para recibir a los estudiantes a partir del próximo lunes 28 de enero en su regreso a clases. Rector de la Univalle explica las alternativas para los estudiantes primíparos en todas las sedes del Alma Mater. En deportes, este fin de semana comienza el Open British International de Parapente en Roldanillo. 130 pilotos extranjeros y 10 colombianos volarán desde el Cerro de la Tulia por todo el Valle del Cauca. Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias. Las noticias que usted quiere ver. No olviden seguirnos en las redes sociales y también a través de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes. Aquí están las noticias. La propuesta que había sido presentada en el primer Consejo de Seguridad del año 2019 sobre prohibir el parrillero hombre en Tuluá fue descartada por el mandatario local. Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quitián. Una de las propuestas para reducir y contrarrestar el índice de criminalidad en algunos sectores del municipio de Tuluá era estudiar la posibilidad de implementar la restricción de parrillero hombre en algunos sectores y en algunos horarios previamente establecidos. Y finalmente se pasó al despacho del señor alcalde para que se tomase la decisión de fondo. Y después de hacer un estudio concienzudo, un análisis de los factores de inseguridad en el municipio, se determinó no establecer la medida porque en el fondo podría resultar impactando a la comunidad de Tuluá, especialmente a quienes de manera legal utilizan este medio de transporte. No queriendo decir que no exista la misma dificultad y el mismo índice de criminalidad en ese medio en el que se movilizan los delincuentes. Tras la no prohibición del parrillero hombre en Tuluá, el funcionario dio a conocer las medidas que se tomarán con los motociclistas y así evitar el aumento en el índice de varios flagelos. ¿Qué se prefirió? No establecer esa medida como tal, pero sí incrementar a partir del próximo mes los controles de movilidad del municipio de Tuluá. Esto significa que vamos a tener un control permanente, no solamente en esos sectores y en esos horarios establecidos, sino en toda la geografía tulueña. Y entonces se va a hacer un control y vigilancia para que toda persona que se desplace del municipio de Tuluá en una motocicleta, pues lo haga cumpliendo los requisitos de ley. Es decir, teniendo su licencia de conducción, su tarjeta de propiedad, el SOAT vigente, la tecnomecánica vigente y lógicamente con los elementos que tiene que tener un motociclista para poder movilizarse como tal en una clase de estos vehículos. Y esos controles se van a hacer por toda la ciudad y ahí es donde demandamos precisamente de la ciudadanía tulueña comprensión y apoyo a la medida que finalmente esperamos que resulte beneficiosa para la ciudad. Los operativos se serán acompañados por la Policía y el Ejército Nacional, Unidades de Espacio Público y Agentes de Tránsito. Y también es importante informarle a la opinión pública que vamos a contar con el apoyo de la Fuerza Aérea. En muchos de sus operativos vamos a contar con el aire, desde el aire, con control y vigilancia con helicópteros que van a estar apoyando precisamente los controles que estamos haciendo en tierra y que van a ser muy estrictos garantizando precisamente seguridad y sana convivencia en todos los sectores de la ciudad. Además se continuarán con las tomas a localidades. Y mucha atención padres de familia con esta noticia. Son más de 7 mil los cupos disponibles en las instituciones educativas públicas de Tuluá. El llamado es para que los padres de familia cumplan con este derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes. Aún tenemos cupos disponibles en muchas instituciones educativas de nuestro municipio, por lo tanto queremos aprovechar para invitar a la comunidad en general y a los padres de familia que tienen a los niños por ver el sistema educativo, de que se acerquen bien sea la institución educativa a su preferencia o a la Secretaría de Educación para nosotros darle la orientación pertinente para que sea una realidad de que el niño acceda al sistema educativo. O sea, es importante que los padres sepan de que es una obligación que tenemos como padres de familia el garantizarle a nuestros niños, a nuestros hijos la educación. El funcionario resaltó la estrategia e iniciativa que se adelanta desde la Institución Educativa Técnico de Occidente. Eso con el fin de completar la cobertura estudiantil. Gracias a que la rectora, sus coordinadores y su equipo de profesores desde el corazón han decidido apoyar y motivar para que los padres de familia se acerquen y matriculen a sus hijos. Entonces ellos con sus propios recursos han hecho la donación de útiles escolares, los cuales están colocando a disposición de los niños que lleguen a matricularse y que tengan algún tipo de dificultad. Y me parece que es una estrategia bastante interesante que podrían replicar otras instituciones educativas. Sin embargo, es algo que es de competencia exclusiva de cada institución. Que es lo más importante, es que hay cupos disponibles y que los padres se pueden acercar. Independiente de cuál sea el incentivo, lo importante es la educación del niño. Los padres de familia aún se pueden acercar a la institución educativa de su preferencia para realizar la respectiva matrícula. Este lunes 28 de enero se dará inicio al año electivo. Desde la Secretaría de Educación Municipal se le garantiza a los jóvenes el programa de alimentación y el servicio de transporte escolar. Todo está listo desde este órgano administrativo para brindar una óptima prestación del servicio educativo. Ya desde la Secretaría de Educación Municipal hemos adelantado todo lo pertinente a garantizar la prestación del servicio educativo con la disposición de la planta docente, también con los servicios como son alimentación escolar y transporte escolar a través de los cuales facilitan el acceso de los estudiantes en el sistema educativo. Así que esperamos no tener ningún tipo de dificultad el próximo lunes 28, día en el cual inician clases nuestros estudiantes. El transporte y el programa de alimentación escolar también se le garantizará a los estudiantes de la zona rural de Tuluá. Desde el mes de diciembre, gracias al compromiso que tiene el señor alcalde de gestionar y aportar los recursos necesarios para poder adelantar los productos de contratación, nosotros hicimos prepliegos que subieron a la página para licitar tanto el programa de alimentación escolar como el transporte y estos surtieron efecto desde el mes de diciembre hasta la fecha. Ya se están haciendo las adjudicaciones correspondientes y adelantando la contratación para que sean dispuestos a partir del próximo lunes 28 y garantizar de esa manera el servicio a nuestros estudiantes. Estamos seguros de que será de esa manera. ¿Son varias las expectativas que se tiene para este nuevo año lectivo? Bueno, la expectativa es poder tener un año fructífero donde podamos sostener la cobertura escolar, de la misma manera poder ampliar los cupos o el acceso de estudiantes a los cupos que tenemos disponibles. En el 2019 el Valle del Cauca cerrará las brechas digitales conectando las instituciones educativas no certificadas en el Valle del Cauca. Las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca conformarán una red inteligente que será instalada por la empresa de recursos tecnológicos del Valle en otra gestión de la entidad y del gobierno departamental ante la nación. Va a consistir en conectar todas las instituciones educativas de los municipios no certificados para el tema de que tengan internet los niños de estas instituciones educativas. La red educativa digital inteligente del Valle del Cauca con 7 mil millones de pesos. La aprobación de este proyecto de la red inteligente para el sector educativo es otro respaldo del gobierno nacional. El Departamento Nacional de Planación, Regalías, Alocal del Valle del Cauca le acaban de asignar a la ART fruto de haber ejecutado proyectos importantes como la zona wifi del Valle del Cauca, el data center del Valle del Cauca, la reestructuración tecnológica del departamento para tener una mejor atención ciudadana, todos proyectos a través de la ART. Conectar las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados es otra acción liderada por la gobernadora del Valle, Dilian Francesca Toro, comprometida con el cierre de brechas digitales en el plan de desarrollo. El rector de la Universidad del Valle explicó la situación actual de esta alma mater con respecto al regreso a clases que está previsto para el primero de febrero y las alternativas que se le brindan principalmente a los estudiantes primíparos en todas las sedes de la institución de educación superior. Lamentablemente no pudimos concretar que los estudiantes que llamamos primíparos o los que entran por primera vez a la universidad empezaran en febrero como así lo hubiéramos querido. Las dificultades básicamente son dos. La primera que la mayor parte de los profesores que les darían clases a ellos ya están ocupados terminando el semestre 2 del 2018 y es muy difícil hacer una programación para contratar horas cátedras además porque tenemos un techo presupuestal para ello y se necesita muchísimo que haya participación de los profesores de planta de nuestra universidad en el proceso de formación de los estudiantes de primer semestre. Y el segundo tema es el locativo, las aulas, los espacios de formación, los laboratorios en general ya están ocupados. Sin embargo tomamos una decisión muy sana, algunos decanos la propusieron el decano Carlos Lozano fue el que tuvo la iniciativa principal, debo reconocerlo y es que usemos febrero y marzo para hacer unos cursos de inducción, de actualización, de nivelación para los estudiantes sobre la base de los exámenes de estado que presentaron para su admisión con el fin de hacer reforzamiento, que esto es muy importante ya lo hacen de hecho algunas facultades de tiempos muy cortos ahora vamos a tener prácticamente dos meses largos para hacerlo así que a los estudiantes de primer semestre los vamos a convocar ahora en febrero para los seminarios de inducción y capacitación con el fin de que cuando ya ingresemos formalmente en abril al primer semestre del 2019 tengan una muy adecuada preparación y yo creo que esa es una muy buena noticia y es un esfuerzo que Univalle hace que no le significa ningún valor adicional ni en matrícula ni en ningún otro emolumento a dichos estudiantes si quiere economía, calidad y precios visite distribuidora La Favorable granos, abarrotes, frutas, carnes, bebidas, dulcería, enlatados productos de aseo y mucho más su canasta familiar comprela en distribuidora La Favorable calle 21, número 2476, Tuluá en CNC Noticias les presentamos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011 estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro Inicia el año ahorrando, gánese el 15% de descuento Sí, el 15% de descuento cancelando en enero su impuesto predial unificado En industria y comercio podrá obtener el 12% de descuento cancelando este mes Con su apoyo, en el 2019 seguiremos transformando a Tuluá Tuluá enamora Gustavo Vélez Román, alcalde municipal El Batallón de Alta Montaña número 10 adelanta campañas educativas sobre el cuidado del medio ambiente El objetivo es salvaguardar la flora y fauna del centro de nuestro departamento Las capacitaciones y campañas ambientales se desarrollan con los resguardos indígenas e instituciones educativas También llevamos otros trabajos de programas como la educación ambiental donde estamos viviendo a sensibilizar, llevando esta experiencia desde la alta montaña a los colegios, a las comunidades También tuvimos la oportunidad de estar con un resguardo indígena donde les enseñamos el proceso de germinación de la semilla de Faray Lejón Esa es la importancia de sensibilizar a la comunidad en general sobre el cuidado ambiental Bueno, eso es lo más importante, empezar a trabajar con la comunidad La misma constitución política nos enmarca que nosotros debemos cuidar, preservar, mitigar y prevenir todo lo que tiene que ver con el medio ambiente Entonces, ¿qué más lo importante? Trabajar con las diferentes comunidades como los resguardos indígenas, los campesinos, la parte rural, los alumnos, estudiantes Entonces, la idea es empezar a trabajar a nivel en comunidad y en grupo Todo con las alianzas, pues, todo surge más y da más frutos Con esas campañas se están cumpliendo los objetivos del grupo ambiental del batallón de alta montaña número 10 La parte ambiental es muy importante y la comunidad se ha dado cuenta El cambio climático, la escasez de agua, entonces son factores que entran que la gente se concientice de la importancia de todos estos factores Entonces, la comunidad está muy contenta, uno va, por ejemplo, a los colegios, como les decía, con el programa de educación ambiental Y la gente es muy contenta porque no saben de dónde proviene el agua, principalmente de esos factores No saben por qué el agua se está acabando, por qué debemos cuidar el agua, por qué debemos cuidar la flora, la fauna Entonces, todos estos factores son muy importantes para que la comunidad lo sepa Y vamos a seguir yendo a todas las instituciones, vereas, municipios, corregimientos Llevando este mensaje de cuidado ambiental Mucha atención, dos niños de la población indígena de Embera Chamí, en Anserma Nuevo Fueron beneficiados con la campaña Regálame tu bicicleta Promovida por la Gobernación del Valle del Cauca Luego de cuatro horas de camino atravesando la cordillera occidental en zona rural de Serma Nuevo Un equipo de la Gobernación del Valle, encabezado por la gestora social Llegó al resguardo indígena Dachitruamode, de la comunidad Embera Chamí Para entregar a los niños que allí también habitan, bicicletas que ayuden a facilitar el transporte hacia su escuela Ya que muchos de ellos deben turnarse una sola bicicleta o incluso irse a pie Gracias por traer la bicicleta, lo agradezcamos por traer esto, vamos a montar en este, en el recreo Uno de los menores beneficiados con el programa fue José Faber, un niño de nueve años que padece de una enfermedad renal Y debe realizarse una hemodiálisis cada dos días, teniendo que trasladarse hasta el hospital más cercano en Cartago Lo que puede tardar cinco horas Yo pedí porque la bicicleta de nosotros estaba muy dañada y no tenía nada la llanta y no tenía nada el idiomático Y por eso yo le pedí estas bicicleticas para los compañeros Que muchas gracias a la gobernadora, estamos muy contentos con estas bicicletas Gracias a ellos tenemos la bicicleta para los compañeros De verdad que estamos felices hoy en un resguardo indígena del municipio de Anserma Nuevo Estamos aquí compartiendo con los niños, regalando las bicicletas que ustedes generosamente también nos ayudaron Para que estos sueños de estos niños de este resguardo indígena sean una realidad La campaña Regálame tu bicicleta continúa regalando sonrisas a los niños menos favorecidos del departamento Donando bicicletas que no estén en uso para ser reparadas y que estos menores puedan tener mejores condiciones para movilizarse El Valle del Cauca se prepara para un posible incremento de venezolanos en la región Esto lo dio a conocer Migración Colombia en el último comité de seguimiento a esta situación Migración Colombia expresó que el departamento debe de estar preparado para este posible aumento por la crisis que atraviesa el vecino país Migración Colombia nos está mostrando un incremento en el número de venezolanos en el Valle del Cauca Hoy suman 55.000 pero la buena noticia es que de ellos 33.000 ya están regularizados y tenemos la posibilidad de regularizar el resto Estamos en este instante en la información de lo que se ha hecho por cada uno de los sectores Encontramos que tenemos un número muy bajo de personas regulares en el departamento del Valle del Cauca Incorporadas al sistema general de seguridad social que es una de nuestras tareas Lo otro que revisamos es el mecanismo de atención desde el punto de vista humanitario Y vemos que hay unos avances importantes aunque tenemos algunas debilidades sobre las que debemos trabajar La salud pública en los venezolanos es un tema que preocupa a las autoridades departamentales debido al incremento del VIH y malaria El VIH es una de nuestras alertas en salud pública por lo que significa el manejo de estas personas no tratadas Hemos incrementado el número de las personas diagnosticadas e incluidas en el sistema Y lo que tenemos que organizar ahora es garantizar con ellos tratamientos y los exámenes de laboratorio A través de una organización internacional que está haciendo la donación para esto El departamento ha mejorado la situación en la atención, ha incrementado en el número de venezolanos Pero tenemos por lo menos un camino claro de cómo atenderlos Tenemos casos nuevos de malaria que se están ubicando en municipios donde nosotros no los teníamos El llegar a 55 mil personas en condiciones deplorables de salud desde el vecino país de Venezuela Implica un riesgo en salud pública y para nosotros un nuevo trabajo que realizar Para lograr que la salud de los valles caucanos continúe siendo manejada de forma oportuna De los 51 mil 146 venezolanos reconocidos en el Valle del Cauca 39 mil 127 están en Cali Seguido de 2 mil 573 en Palmira 2 mil 48 en Jamundí Jumbo con 1 mil 496 Cartago con 724 Buenaventura con 681 Y Candelaria con 615 venezolanos En CNC Noticias una nueva pausa para comerciales Y ya regresamos En materiales y pintura La 30 Esquina Siempre innovamos con nuestros productos Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de materiales y pinturas La 30 Esquina También tenemos pintura para la industria automotriz Arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano Visítanos en la carrera 30-2060 Celular 316-629-3708 Teléfono 2-24-5510 Materiales y pinturas La 30 Esquina Somos Barrios y Compañía S.A.S. Distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola Entregamos más de 60 millones de litros al año Y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero Contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 O al correo Servicioalcliente arroba barriosisia.com O al teléfono 225-2581 Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23, número 2620 Teléfono 2-24-05-36 y 2-25-81-81 Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Y sobre este tema Migración Colombia anunció que se flexibilizaron los permisos para los venezolanos Que llegan a nuestro país Para que se regularicen Y puedan trabajar y obtener otro beneficio del Estado Lo que queremos es que estas personas que están llegando Estos hermanos venezolanos Se regularicen Si se regularizan Estamos ganando todos Tanto los venezolanos Porque sabemos a qué se están dedicando Pueden estar legalmente en el país Con el permiso especial de permanencia Pueden trabajar Pueden tener una cuenta de ahorros Pueden afiliarse a un sistema de seguridad social Por el contrario Si no tienen ese mecanismo de flexibilización migratoria De regularización Ahí vamos a tener mayores inconvenientes Porque no sabemos en qué lugares están En el país No van a poder trabajar formalmente Y claramente van a ser sujetos de explotación Por ejemplo En materia laboral El llamado es acérquense a Migración Colombia Miren la página de internet de Migración Colombia Hay mecanismos de flexibilización Hoy en día hay un PEP Que lo pueden solicitar Aquellos hermanos venezolanos Que ingresaron al territorio colombiano Con pasaporte Antes del 17 de diciembre Todos esos venezolanos Que hicieron ese proceso Estén regulares o irregulares Pueden solicitar este permiso especial de permanencia Y los empresarios los pueden contratar legalmente Aquí también un llamado muy importante Al sector empresarial Todos aquellos Hay más de 570 mil hermanos venezolanos En nuestro país Que pueden trabajar Y pueden ser contratados legalmente Esa es una forma correcta De darle la mano a esta población Pagarle lo que corresponde Y afiliarle a un sistema de seguridad social Como lo hacemos con cualquier trabajador Gracias por preferir CNC Noticias La policía de Buga realiza el acompañamiento A los estudiantes de la ciudad En su regreso a clases Actividad que tiene como objetivo Afianzar la confianza a los niños, niñas y adolescentes Y comunidad en general Que se dirigen a sus aulas Dando consejos prácticos Con el propósito de preservar La seguridad en sus entornos Estamos retomando nuevamente El plan de atención institucional integral De entornos educativos Y parques más cerca al ciudadano En el cual se le hacen muchas recomendaciones A los padres de familia Para retomar nuevamente Estas actividades escolares Darles a conocer que estamos De la mano de todos los colegios De todas las instituciones educativas Para coordinar todo lo relacionado Con rutas seguras El número del cuadrante Estar pendiente de la entrada y salida De todos los estudiantes Durante todo el transcurso De este 9 año escolar Tras la finalización de las vacaciones Llega el regreso a clases De miles de niños, niñas y adolescentes Del territorio nacional Por tal motivo La Policía Nacional Retoma las acciones Y estrategias de acompañamiento A los colegios Por medio del plan institucional De atención integral A los entornos educativos Estoy feliz de tener La Policía Nacional Como siempre Acompañándonos En todas nuestras actividades Y sobre todo el día de hoy Dándonos la bienvenida A este año escolar 2019 La verdad quiero agradecerles A todos ustedes Por estar aquí con nosotros Acompañándonos en este día Agradecerles por todas las cosas Que han podido hacer por nosotros Como ciudadanos Haciendo parte de este país El primer distrito de policía Dispone de hombres y mujeres Adscritos al cuadrante E integrantes de las diferentes Especialidades de la institución Quienes por medio de sus actividades Aportarán al mantenimiento A las condiciones necesarias De convivencia Y seguridad ciudadana En el entorno educativo La gobernación del Valle Realizó una alianza Público-privada Con la Agencia de Promoción E inversión del Valle Para promover el desarrollo Principalmente en el norte De nuestro departamento Continuando con la alianza Público-privada Para atraer más inversión De calidad Que logre mantener Al Valle del Cauca Como polo de atracción De inversión El gobierno departamental Y la Agencia de Promoción De inversión En el Valle del Cauca Inves Pacific Realizarán un recorrido En el norte del departamento Para afianzar El proceso de inversión Que viene implementando La gobernación Mediante la organización De agendas de trabajo Y mejorando el clima De negocios De la región Vamos a atender Unos requerimientos De los alcaldes De los municipios De Versalles De Toro De Bolívar De Roldanillo Y de la Unión Porque queremos Entender Todas las vocaciones Que existen En las subregiones Especialmente En esta del centro norte Que nos permitan Identificar potenciales Inversionistas Con toda una agenda Que hemos venido Llevando Tanto Con las embajadas Y los inversionistas Del Asia Pacífico Como los de la Unión Europea Cabe destacar Que en el año 2018 La inversión De las nuevas empresas En el departamento Fue de 180 millones De dólares Y generaron 3.491 Nuevos empleos El empleo Es ese reto Que tenemos Para que los vallecaucanos Podamos Tener una verdadera paz Tener ingresos En nuestras casas Acceso a la educación Acceso a la salud A la cultura El empleo Además permite Tener posibilidades De crecimiento Profesional Empresarial Inves Pacific Es la agencia De promoción De inversión Del Valle del Cauca Creada por los sectores Público privado De la región Con el fin De promocionar El departamento Para atraer Inversión nacional Y extranjera En CNC Noticias Les presentamos Los indicadores Económicos del día El dólar Subió 0.46% Y se vende A 3.160 pesos Con 52 centavos La unidad De valor real VR Del Banco de la República Subió 0.01% Y se encuentra En 261 pesos Con 7 centavos El precio Del café Subió 0.19% Y se vende En los mercados Internacionales A 106 dólares Con 35 centavos La tasa de referencia De ETF Subió 1.11% Y llega A 4.56 puntos Porcentuales El precio Del euro Subió 0.05% Y para hoy Se vende En las casas De cambio A 3.585 pesos Con 83 centavos Hacemos una nueva pausa Para comerciales Y ya regresamos Con la más completa Información deportiva Ya regresamos Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa Con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Almacen Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacen Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 Bueno, bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Tuluá Tenemos todos los uniformes De los colegios públicos De Tuluá Además Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Y mucho más Para que regreses al colegio Y lo mejor Nuestros precios De temporada escolar Surtitex Tuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tienes ropa Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe 950973 Celular 316-986844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Y llegamos a la información deportiva Del 4 al 10 de febrero Se llevará a cabo Una competencia nacional De patinaje En el departamento De Antioquia Tuluá Tendrá una representación Con un deportista Con el que se espera Estar dentro del podio El patinador Resultado De todos los entrenamientos Que se realizan Día a día Y pues El objetivo En este momento Es llegar Al selectivo Colombia Que es a mediados de este año El deportista Confía en que hará Un buen desempeño En esta competencia deportiva Es algo Difícil De Describir Porque Pocas personas Son llamadas a esto Porque es Es muy difícil Entrar Reconoce Que el entrenamiento Día a día Bajo las orientaciones De su monitor Ayudarán con el objetivo Del deportista Los entrenamientos Son demasiado Exigentes Son Son un proceso Que lleva El cuerpo Al máximo Para que En la competencia No sobramos tanto Steven González Tiene 15 años Y lleva más de 8 años Entrenando patinaje Y precisamente El logro obtenido Por Steven González Es gracias A la preparación física En el patinaje Entrenamientos Exigentes Orientados por su monitor Carlos Andrés Cardona Si bien es cierto Este año Será de competencias De alto nivel Para el patinaje Los deportistas No descansan En sus entrenamientos Para afrontar Con pie derecho El calendario competitivo A ver Yo creo que Va a ser un año De los más exigentes Que ha tenido El club Y la ciudad de Tuluá Tenemos muchos retos Este año 2019 Tenemos juegos nacionales La mira Es tener Entre uno y dos deportistas En selección valle Para juegos nacionales Entonces Es como el primer Gran reto Que vamos a tener El primero Pero no el máximo Aclaro El máximo El máximo reto Va a ser Tener integrantes De nuestra ciudad Tuluá En nuestro club PowerSk En la selección Colombia Para los distintos Eventos internacionales Su entrenador Recordó que durante El 2018 Se lograron varios Triunfos en tierras Paisas Porque se viene Realizando un puntaje Desde el año Desde el año Anterior Ya estamos sobre El quinto campeonato Quinta válida nacional Que vamos a disputar Así sea la primera Que vamos a disputar En el 2019 Es la quinta Que venimos Puntuando desde el año Pasado Donde En el caso De Steven Villegas Que está haciendo Puntos para Para dicha selección El año pasado Por ejemplo En la ciudad De Medellín Y Bello Nos trajo Un grato recuerdo Donde se ganó Cinco competencias De cinco Eran cinco Cinco medallas En disputa Y él obtuvo Cinco medallas De oro El patinaje Del corazón del valle Tiene varios deportistas Sobresalientes En las distintas competencias Tenemos también En ese proceso Puntuable a Steven González Quien viene de tercero En el escalafón Y fue convocado Al campamento De selección Colombia A realizarse En la ciudad De Río Negro Desde el 4 Al 10 de febrero Si ese es otro Gran logro Logro No de este año O sea Aclaro porque es algo Que viene Desde el año pasado Isabela Giraldo Lastimosamente Otra niña Que viene puntuando También Para hacer selección Colombia No pudo No pudo Obtener el puntaje total Va de quinta En el escalafón No es un No es un mal puesto Pero solo Solo llevaban A los 4 primeros Aseguró el monitor De patinaje Que para este año Los retos apenas Comienzan Con el resto De chicos Hay otro gran reto Y es la selección Tuluá Este año Para juegos Departamentales Entonces Entonces en ese momento Como te decía Ahorita Tenemos muchos retos Como son Perdón Como son Juegos nacionales Con la categoría Mayores Selección Valle Selección Colombia Con categoría Juvenil Y mayores Apuntarle algún Título del mundo Con la ayuda De Dios Y con los chiquis Que son los El futuro De nuestro deporte La gran meta Este año Es poder Brindarle Medallas de oro Al municipio De Tuluá Y en aras A eso Es que estamos Trabajando hoy Aquí En nuestro estadio 12 de octubre La expectativa Es grande Para los deportistas Si se tienen En cuenta Las adecuaciones Del nuevo escenario Para el patinaje Del corazón Del valle El equipo De Palmira Orso Marzo Avanza En la preparación De pretemporada En busca De los 11 jugadores Inicialistas Del campeonato Águila Estábamos a la espera De Brady Golub Que el año pasado Estuvo con nosotros Pero creo Que se lesionó No va a poder estar Y yo creo Que con lo que tenemos Vamos a afrontar La competencia Muy seguramente Creo que no No vamos a necesitar Más jugadores Dentro de la plantilla Entonces Con lo que tenemos Yo creo que Podemos Hacer una 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 muy buena Competir Muy bien Y hacer una Una buena Campaña Este semestre Que es lo que Aspiramos Ese es el mensaje Del director técnico Para toda la hinchada De los palmiranos Pasar la página De lo que Aconteció El año pasado Y Tenemos un gran equipo Muy buen equipo Con jugadores De mucho bagaje Mucha experiencia Pero bueno La tarea nuestra Como entrenadores Es En cabeza Mía Es Que el equipo Funcione Vuelve Y reterro Hay que Propender Cada día En esa idea De juego Cada día Trabajar Trabajar Intensamente Para lograrlo Orso Marzo Espera Tener una buena Temporada Y lograr Ascender A la primera División Del fútbol Profesional Colombiano Roldanillo Y el centro Y norte De nuestro Departamento Recibirá 130 pilotos De 29 Nacionalidades En lo que Promete ser Uno de los Eventos De mayor Nivel Competitivo En la historia De las competencias Del país 10 pilotos Colombianos Estarán Presentes Por primera vez En la historia La asociación Británica De parapente Escogió Como sede De la primera Válida De su circuito Nacional Un País Americano Un evento De este tipo Por fuera De Europa Es así Como Roldanillo Recibe Algunos De los mejores Exponentes Del parapente A nivel mundial Nombres Como los ingleses Mark Watts Guy Anderson Y Hugh Miller Seguro tendrán Resonancia En la competencia El primo vuelo Fue un poquito Difícil El primer vuelo Para mí Aquí en Colombia Aquí en Roldanillo Muy chulo Tenía un poquito De miedo Porque Fue Muy muy bajo Al principio Y después Pero Gané Dos milas Y fue Intentar De hacer Los Turnpoint Pero Me perdí Un poquito Y al final Pero Aterricé En el Estadio No Era No fue Turbolento Mis amigos Llegan Aquí No todos Los años Pero Frecuente Y Me preguntaron Si Competición La primera vez En Colombia También La primera vez Que 10 colombianos Participan De este evento Los pilotos Nacionales Son Julián Andrés Carreño Del Quindío Einson Álvarez De Santander Yesid Álvarez De Santander Guillermo Salazar Del Quindío Henry Alexander Alcázar Rincón Del Quindío Mauricio Orozco Del Quindío Carlos Andrés Hernández Castañeda Del Valle Cristian Agudelo Del Quindío Cristian Pinto Torres De Santander Jermenson Agudelo Del Quindío Andrés Escobar De Antioquia Y Freddy Urrego Hoyos De Antioquia Roldanillo Es un lugar mágico No de los mejores lugares Del mundo Sino es el mejor Con unas condiciones Espectaculares Con un nivel De pilotos Como siempre Aprendiendo Y disfrutándome Cristian Si ha escuchado Claro Disfrutándome De los amigos Y de las experiencias Y cogiendo nivel Para hacer cada día Mejor Que el nivel De parapente Colombiano En general Sea Está muy Ya muy homogéneo Tenemos un grupo Que El nivel Está muy parejo Se me tiene muy contento Si Gracias ¿Va a participar En el británico? Si Vamos a estar En el británico ¿La expectativa De este Participación? Bueno Es una buena oportunidad Para medirnos También como Nación Porque también Va a haber un nivel Incluso más alto Que el de esta competencia Entonces es una buena oportunidad Para medirnos Como deportistas Roldanillo Para mi Es un Pueblo Que está a disposición Del parapente Todo está Dispuesto Para este deporte Tenemos la montaña Muy cerca El despegue Tenemos varios despegues Este despegue Es muy genial El pueblo Como tal La dinámica del pueblo Está Hay muchos restaurantes Hay hoteles Eso no aterriza Aterrizar cerca De las carreteras En el valle Entonces es muy Muy rico Los países participantes El número de pilotos Según el país Son Del Reino Unido 39 De Colombia 10 Polonia 10 Rusia 7 Francia 6 Ucrania 6 España 5 Alemania 4 Brasil 3 Cataluña 3 Hungría 3 México 3 Serbia Montenegro 3 Eslovaquia 3 Suiza 3 Estados Unidos 3 Bélgica 2 Finlandia 2 Italia 2 Noruega 2 Suecia 2 Bosnia Yersegovina 1 Canadá 1 Ecuador 1 Irlanda 1 Hungría 1 Lituania 1 Nueva Zelanda 1 Y Venezuela 1 Y a propósito Del tema Los organizadores Del Open Británico De Parapente Invitan a quienes Deseen disfrutar De este espectáculo Para que tengan En cuenta De que se trata Y cual es La modalidad Y la mejor manera De disfrutar Del despegue Y el vuelo En plenitud De estos pilotos La modalidad De competencia Llamada Cross Country Consiste en que Los pilotos Despegan A determinada hora Y siguen una ruta Apoyados en coordenadas GPS Gana la válida Del día Quien realiza El recorrido En el menor tiempo Posible Tras 7 días De competencia Se coronará Ganador Del piloto Que más puntos Acumule Todos los días La ruta Es una completa Sorpresa Para los pilotos Ya que se anuncian Minutos previos Al despegue La rutina La misma La subida Hacia el despegue La tulia Comienza Hacia las 8 De la mañana La reunión De seguridad La prueba Se realiza Hacia las 11 De la mañana Y los pilotos Despegan Alrededor Del mediodía La carrera Siempre inicia Una hora después Vuelan Dependiendo Del clima Y de la distancia De la prueba Cerca de 4 horas Para aterrizar Casi al atardecer Solo en la noche Se conocen Los resultados Como siempre Estamos Estamos pendientes Las personas Pueden venir A visitarnos En el despegue Tenemos un lugar Especial Para que el público Nos acompañe El público Lo puede Ver a los pilotos En el despegue Igualmente Pueden ir A la zona De aterrizaje Es importante Que sepan Que nosotros Incluso los organizadores No sabemos Ellos en donde Van a aterrizar Es un comité De pilotos Que en todos los días Diseña las pruebas Y decide En donde Deben aterrizar Los pilotos Les recomiendo Para todo el público Que esté pendiente De nuestras redes sociales De la página Del evento Y allí Es donde van a ver Por donde van a estar Pasando los pilotos Todos los días Los pueden seguir Y los pueden ir A acompañar El objetivo Es reafirmar Roldanillo Como destino mundial Del parapente Cross country Competencia Que no hace parte De la serie mundial Lo que demuestra La coherencia Y el potencial De la región Y del país Todo esto Gracias al apoyo Del gobierno nacional Y regional Después de una copa Del mundo De un campeonato mundial Es una de las competencias Sacan su campeonato nacional Sacan su campeonato nacional La primera válida De su circuito nacional Por primera vez La sacan de Europa Y se la traen para América Y por primera vez Se va a hacer en Roldanillo Entonces Este campeonato Que vamos a hacer Es la primera válida Del campeonato británico Algo así como Su campeonato nacional Es diferente La modalidad Es la misma El tipo de competencia Es el mismo Pero Es la primera vez Que se va a hacer Un evento Así en Colombia Se dará inicio El evento El sábado 26 Como día de prácticas Luego en la noche La inauguración Para comenzar competencias El domingo 27 Y hasta aquí Nuestra información deportiva Una pausa Y ya regresamos Con Zona Rosa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flash Móvil Nuevo operador telefónico en Colombia Te ofrece ganar dinero De manera independiente Mayor información Al 326-8846-50 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Supergira Supergira Buenas tardes ¿Puedes realizar un mero? Buenas tardes ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? No importa la hora Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto te envías? 150 Por rapidez Lo que quieras a nivel nacional Inseguridad Voy a realizar tus giros A cualquier parte del país A tus seres queridos O tu negocio Con Supergira Alo Alo Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? Tan rápido Sí, rapidísimo Y a las manos correctas Llegará Supergiros Bienvenidos a Zona Rosa Qué placer recibirlos En este espacio del entretenimiento Iniciamos con las buenas noticias Porque ustedes lo pidieron En el canal de Nuestra Gente Les presentamos 10 soluciones A 10 necesidades Satisfacer necesidades Es el pan de cada día Pensando en su comodidad Zona Rosa Presenta las 10 mejores alternativas Que son tendencia En el Valle del Cauca El Rincón de José Eber Se destaca en Tuluá Por ser la librería Más tradicional Con 45 años De trayectoria Ofreciendo cultura A los vallecaucanos El cariño De los ciudadanos La convierten En la favorita del siglo Ubicada en la calle 27 Número 2667 Ahora también Los libros Periódicos Y revistas Los pueden encontrar En la nueva sucursal Ubicada en el centro comercial Tuluá La 14 Local A43 El Rincón de José Eber La alegría de leer El Rincón de José Eber Trenzas NPR Consolidó un imperio En menos de 3 años Y es reconocida Como la diva Del corazón del valle Con más de 39 mil Seguidores en Instagram Marcan territorio Y dejan claro Que en el diseño De trenzas Maquillaje Manicure Y pedicure Es la que manda Ubicadas en la calle 22 Número 1911 Da un mensaje Muy claro a la mujer Las cosas no son fáciles Pero estar bellas Si Trenzas NPR Al mal tiempo Buenas trenzas Trenzas NPR Speed Cell El servicio técnico De Apple Samsung Y Sony Especializado En microsoldaduras De celulares Tablets Y computadoras Refleja Quienes son Los profesionales En la villa De céspedes Han innovado En el mercado Con la transmisión En vivo De la reparación De equipos móviles Generando confianza En los clientes Al ver el proceso Que se lleva Sin correr el riesgo De hurto O cambio de repuestos Speed Cell La innovación Es lo que distingue A un líder De los demás Speed Cell Óptica médica La única que se encarga De cuidar La salud visual De los vallecaucanos Su excelente servicio La han posicionado Por 50 años Como la óptica Número 1 De Tuluá Porque acá Importan más Sus ojos Que su dinero Cuentan con el equipo Médico más especializado Y laboratorios Con tecnología De punta Aprobada Por la NASA Nadie se preocupa Por cuidar tus ojos Como lo hace Óptica médica Óptica médica Minimarket El Rojas Nunca antes Había sido tan fácil Comprar Desde hace dos años Es el líder Del sector Por ser la más Completa Brinda múltiples Soluciones A las necesidades De los ciudadanos Todo lo que buscas En un supermercado De cadena Lo encuentras En este Minimarket Granos Abarrotes Concentrados Cacharrería Verdulería Joyería Perfumería Y mucho más Ubicados en la calle 22 Número 1847 Minimarket El Rojas Todo lo que necesitas En un solo lugar Minimarket El Rojas Ecoparque Baiku Pionero en el Valle del Cauca En deportes extremos Un día no te alcanza Para vivir la aventura Más espectacular De tu vida Estallando Instagram Con más de 4 mil seguidores Este fenomenal Ecoparque Ofrece a los visitantes Eco Hotel Canopy Kayak Parque acuático Y cabalgata ecológica Aquí no morirás De aburrimiento Ubicada en Río Frío Valle Kilómetro 6 Vía Salónica Baiku La naturaleza Más cerca de ti Ecoparque Baiku Prestigious Barbería Fina Un sitio exclusivo Para caballeros Su atención Al cliente Y cómodas instalaciones La convierten En la favorita De los hombres Demuestra que Las barberías Tradicionales Son tema del pasado Y ahora Ella es la que manda Esta espectacular Barbería Cuenta con Sala de billar Y videojuegos Al servicio De sus clientes La más completa De Tuluá Corte de cabello Diseño de cejas Afeitado avanzado Esfoliación Y limpieza facial Entre otros Super combos Que te dejarán listos Para la selfie Ubicada en la carrera 29 Número 27 21 Prestigious Barbería Prestigious Barbería Fina Pide tu cita Ya Prestigious Barbería Fina Stamping Love La más original La más original de Tuluá Se destaca por ser Pionera en manejar La línea exclusiva Con los diseños De la saga más mágica De todos los tiempos Harry Potter Su colección De ropa americana Original Y nacional Demuestran que La calidad No se improvisa Licores finos Dulcería Cosmetiqueras Y productos De Victoria's Secret Originales Ubicada en la carrera 27 Número 32 31 Stamping Love Dejando huella En tu corazón Stamping Love CrossFit TRX Centro de acondicionamiento físico Ganadores del reto Fit Club Guerrero Champion Team 5K Y en el Running CrossFit Militar Cuentan con 3 pisos Donde ofrecen Acondicionamiento Hipertrofia Recuperación Y fortalecimiento Cansados Pero no derrotados La disciplina Y la presión Al máximo Hacen de ti Un mejor deportista Aquí no hay espacio Para el conformismo Realmente es capaz De romper el límite Porque está prohibido Rendirse Ven y compruébalo CrossFit TRX Deja salir la bestia CrossFit TRX Taller MTB Pogini Pedalea mucho o poco Largo o corto Pero pedalea Destacado en Tuluá Por la satisfacción De sus clientes Y el cumplimiento Con Pogini No te varas Este taller de bicicletas Ofrece todo en reparación Además compra y venta Encuéntralo en la calle 23 Número 2104 Taller MTB Pogini Servicio y calidad Taller MTB Pogini 10 necesidades 10 soluciones Las más destacadas De Tuluá Muy bien Ahí Zona Rosa Les presenta 10 alternativas Para realizar Nuestras compras Acá en Tuluá Y la magia Llega también A nuestro municipio Un evento imperdible Este 31 de enero A cargo del grupo Teatral Fonola Veamos la nota La magia se apodera De Tuluá Y no precisamente La de Harry Potter Durante esta temporada Los magos se reúnen Para deslumbrar A los tulueños Con sus trucos Este 31 de enero Tenemos un evento Llamado Magi Boscock Que resume un montón De las cosas que hacemos Va a ser magia Circo Algo de cuentería Stand up comedy Todo para la gente Va a ser aporte cultural Que es algo que rescatamos mucho El año pasado fue gratis Este año vienen magos de Bogotá Cali De acá de Tuluá De Andalucía Viene un montón de gente Y va a ser en el espacio de circos Ahí en la carpa La gente puede traer su propia comida Que fue una de las cosas que pedimos Y nada Los esperamos a partir de las 4 Hasta que se acabe el evento Nos hemos dado cuenta Desde que hacemos magia Que ha tenido un incremento de magos Ya lo dijo todo Hay un incremento de magos Y lo más increíble No es eso Que es que Aparte de que hay muchos magos Ya hay mucho público Porque cada mago tiene su público Y ya que nos juntamos Como 9 magos Pues es un público impresionante Un espacio para toda la familia Niños, jóvenes y adultos Que deseen compartir De un show inolvidable Con este evento Lo que esperamos Es generar más público Esparcir estos momentos De magia Con la familia La convivencia ¿Cierto? Magic Bosco Este 31 de enero En Circus A partir de las 4 de la tarde Entrada libre Un evento imperdible Yo creo que a partir de los 6 años Está bien que vayan Hasta antes de morirse Si usted está a punto de morirse No vaya Porque pronto Si sabe Nos toca ir corriendo Con usted Y para allá Y no se puede No, los bebés no Porque hacen bulla Entonces De 6 hasta antes de morirse Está bien Bueno Quedamos todos Cordialmente invitados A este evento de magia Praticar parkour En Tuluá Ha sido un motivo De persecución Incluso los han llamado Apartamenteros Zona Rosa Buscó los expertos Del salto urbano El parkour Es un deporte De origen francés De alta exigencia física El ente de Zona Rosa Consultó los expertos En estos saltos Y explicaron De que se trata El parkour Es una disciplina deportiva Consiste En llevar Las capacidades Del cuerpo humano O sea Desarrollar Las habilidades Del cuerpo humano De tal forma De que Se pueda desplazar Hábilmente Durante todos los obstáculos Que tiene Digamos así La cotidianidad Tiene la región Pues urbana De una ciudad O no sé Una región determinada Esta disciplina Sirve como medio De emergencia En caso de cualquier Desastre natural Que afecte La vía urbana El ser estricta Trae sus beneficios Fortalece la mente Y el cuerpo Desarrollando habilidades físicas Como la fuerza Y la destreza En la parte mental Pues desarrollamos Mucho la concentración Desarrollamos Digámoslo así Cada superación De cada obstáculo Hace que uno Se prepare más mentalmente Para un obstáculo Digámoslo así Más largo Más grande Más alto Beneficios para la salud Pues bueno Es una disciplina deportiva Yo creo que esto requiere Preparación física Requiere un estado físico Adecuado Y como ya había dicho Anteriormente Pues también requiere Flexibilidad Fuerza Destreza Agilidad Requiere Digámoslo así De toda la masa corporal Requiere de todos los músculos Para poder llevar a cabo esta actividad En el municipio Los jóvenes que practican parkour Son pocos Sin embargo Ha ido creciendo Debido a las series de televisión Y realities Que han despertado el interés Nos decían los apartamenteros Entonces la cuestión Con ese estereotipo Es que Bueno Uno fue mostrándole a la comunidad Que no era Digámoslo así Un ladrón O un apartamentero Sino más bien Un deportista urbano Como bueno Estos son deportes Que no son convencionales Es decir Son deportes extremos No tienen Digámoslo así Mucho patrocinio Entonces la gente Tiende a confundir mucho Estas prácticas Con prácticas Delincuenciales Nosotros luchamos Con ese estereotipo Bastante tiempo Pero pues ahora Como te venía diciendo Con las series de televisión Con los programas No sé El desafío de los superhumanos Que está uno de nuestros representantes Que es Héctor Murillo Entonces Pues la gente Ya ha ido Cambiando como este estereotipo Este paradigma Sobre la disciplina Estimatizados Como apartamenteros E incluso en muchas ocasiones Requisados por la policía Pero el que nada debe Nada teme Y ellos A sus altos Las lesiones y caídas Hacen parte de su cotidianidad El perder el miedo Las convierten En deportistas De alto nivel El parkour El parkour como terapia Pues bueno El parkour es una filosofía Como dicen Digámoslo así Los grandes exponentes Del parkour Parkour no solamente Es una disciplina deportiva Es también una filosofía de vida Es un pensamiento Digámoslo así No solo Ver estos obstáculos materiales Sino que nosotros También vemos Obstáculos mentales ¿Sí? Nuestros miedos Digámoslo así Nuestras fobias Nuestras Digámoslo así Nuestros miedos más profundos También uno los tiene que superar A través del parkour Es una filosofía Que nos ayuda Por ejemplo En mi caso Yo le tenía mucho miedo A las alturas Desde niño Le he tenido Demasiado miedo A las alturas Con el parkour Uno aprende a controlar Estos miedos Entonces Terapia Sí Toda la que quiera Amorosa Espiritual Todo lo que quiera Los jóvenes También los grandes Los adultos mayores Todo el que quiera Practicar parkour Se puede acercar Aquí al parque lineal Los domingos De 3 de la tarde a 6 O nos pueden ubicar Digámoslo así Por las redes sociales Team Salturbano Salturbano Tuluá O parkour Tuluá Nos pueden buscar en Youtube Como Team Salturbano En Facebook Como Team Salturbano Y en Instagram También como Team Salturbano Y hasta aquí Toda la información Del entretenimiento En Zona Rosa Nos vemos en una próxima emisión Y recuerden siempre Refrescar tu estilo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.